Muy buenos días, muchas gracias a todos los compañeros de la prensa por venir a esta convocatoria de medios. Hoy estamos aquí en Burgos visitando la caseta móvil de la Mutualidad a Sepello, donde se transmiten buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales para trabajadores, para técnicos de prevención de riesgos laborales, para empresas y en la línea en la que nosotros estamos trabajando con unos éxitos, la verdad es que bastante relevantes y que hay que agradecer a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y en particular a Fernando, su director general, que está haciendo un trabajo muy reseñable y magnífico. La verdad es que en el año 2021 en la Junta de Castilla y León se invertían unos 5 millones de euros en materia de prevención de riesgos laborales y en dos años, hasta el año 2023, hemos incrementado un 240% hasta los 17 millones de euros la inversión que se hace en esta materia, que tan importante es para cuidar la dignidad de los trabajadores, para reducir la siniestralidad, para que haya el menor número de fallecidos posible y tenemos la satisfacción, siempre parcial, siempre aspirando a obtener mejores resultados, de que se ha reducido la siniestralidad mortal en un 30%, pasando de los 52 fallecidos del año 2021 a los 38 que obtuvimos en el año 2023 y que aspiramos siempre a que queden reducidos a su mínima expresión, ojalá se pueda llevar algún día a los cero fallecidos. Pero la verdad es que tenemos que destacar la actividad tan notable que ha tenido la consejería, sobre todo en una comunidad tan industrial como es Castilla y León, una ciudad tan industrial como es la ciudad de Burgos en la que nos encontramos hoy y queremos seguir trabajando en esa línea y por eso a finales de este mes vamos a aprobar en Consejo de Gobierno la estrategia de bienestar, salud y seguridad laboral, que esperemos que siga mejorando todos estos resultados. En los últimos días hemos publicado cuatro líneas de ayudas, que esperemos que sirvan también para seguir en este buen camino. La primera está destinada a la compra-venta y a la mejora de equipos y maquinaria en centros de trabajo, la segunda en la mejora de los espacios laborales, la tercera en la retirada de cubiertas frágiles de amianto y sustitución por otras sin amianto y que sean más estables. Para eso vamos a destinar dos millones a cada una de esas tres líneas y para la cuarta, 52.000 euros en materia de educación física, terapia ocupacional, psicología, nutrición, fisioterapia, que es una línea que, aunque no está tan dotada como las otras a nivel presupuestario, las empresas y los trabajadores nos están agradeciendo especialmente y queremos seguir trabajando por ese camino. La verdad es que estamos muy satisfechos, consideramos que esta es una parte esencial, no solo para evitar siniestros, sino también como mejora de factor de competitividad de las empresas radicadas en Castilla y León y vamos a seguir trabajando por ello, también en cuestiones de reducción del absentismo, donde estamos también celebrando comienes de colaboración con otras entidades para mejorar en esa materia y esperemos seguir poder comunicar tan buenos resultados como hemos hecho hasta ahora. Me gustaría aprovechar también para contar que hemos visitado a primera hora de la mañana en el polígono industrial de Ollalón-Quéjar, la empresa Arcecarne, que es una de las empresas del sector agroalimentario y en particular Cárnico de Burgos, que está experimentando un mayor crecimiento, lo cual es un motivo enorme de satisfacción y hay que felicitar a todos los trabajadores y por supuesto a la gerencia que tiene al frente, porque apuesta, porque invierte, porque sigue creciendo, ofreciendo unos productos de muy buena calidad. Hay que recordar que la industria cárnica de Castilla y León es la principal industria de esta tierra y por eso un gobierno como el nuestro, que es un gobierno serio, va siempre a proteger al sector, va a defenderlo frente a las amenazas externas de quienes quieren desprestigiarlo y va a seguir promocionando la carne como un elemento y un ingrediente indispensable de cualquier dieta equilibrada. Y a partir de ahí, lo que hay que agradecer a todas las empresas es que sigan apostando por la calidad, que sigan apostando por nuestro sector primario, tan importante para fijar población en el medio rural, tan importante para cuidar de los paisajes, de las dehesas, de los prados, de nuestras montañas, que se van dibujando gracias también a la ganadería extensiva que cuida nuestros prados y nuestros bosques y que, por cierto, también sirve para prevenir incendios forestales en verano.